Hola chicos, como les comenté, me quedé pensando en este problema que no pude responder del todo, así es que voy a hacer un nuevo intento, pero utilizando estas otras herramientas de la página donde calcula el calculador del coeficiente de fricción y de Wolfram Alpha para despejar el diámetro de estas ecuaciones tan complejas. El problema es, debe transportarse agua desde un estanque abierto a la atmósfera a través de 200 pies de longitud equivalente de cañería, donde se consideran las cañerías rectas, codos, expansión y contracciones, es decir, aquí no vamos a tener un cálculo de pérdidas menores. Y esto para ser descargada a la atmósfera en un punto 12 pies sobre el estanque. ¿Cuál es el diámetro mínimo de la cañería requerido para asegurar un flujo de 0,446 pie cúbico partido en segundos? Y la bomba de 2HP tiene una eficiencia de 60,7%. Ya, entonces vamos a escribir el balance de energía. Esto va a ser igual a P2 partido en gama más B2 al cuadrado partido en 2G más Z2 más un H de una turbina más un HL. Donde sea HL solo va a tener las pérdidas de carga mayores, ¿cierto? Si vemos esto, ambos puntos 1 y 2 están abiertos a la atmósfera. Por lo tanto, las presiones son iguales y la presión 1 y 2 se eliminan de este balance. El punto 1 está sobre un estanque muy grande, por lo tanto la velocidad de descenso es pequeña y es despreciable. Podemos considerar que el Z1 es igual a 0 y que el Z2 equivale a 12 pies. Tenemos una bomba, no tenemos una turbina. Y el punto 2 está dentro de una cañería, que es la velocidad en esa cañería. Entonces vamos a tener que el H de la bomba va a ser igual a B2 al cuadrado partido en 2G más Z2 más HL. Donde este H bomba es un valor conocido que podemos calcular. Vamos a seguir en esta línea con el HL, donde el HL es un F por D partido en L por una velocidad al cuadrado partido en 2G. Ojo que esta velocidad es la velocidad en la cañería, por lo tanto es exactamente igual a B2. Y yo podría escribir mi ecuación, ¿cierto? Voy a hacer una línea acá. Y mi ecuación H bomba la puedo escribir como B2 al cuadrado partido en 2G, factor de 1 más FD partido en L, más Z2. Y por otro lado tenemos que el H de la bomba está relacionado con la potencia de la bomba. El W de la bomba es igual a gamma por Q, que es gamma por Q por el H de la bomba. Y sabemos que la bomba tiene una eficiencia, que es del 60,7%. Tenemos este como dato, 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 el Q es dato, y entonces el H de la bomba es fijo. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Nos vamos a dar un valor del diámetro. Con el diámetro vamos a calcular una velocidad. Con esa velocidad vamos a calcular el número de Reynolds y además vamos a calcular la rugosidad relativa. Con esos datos vamos a calcular el f y teniendo el f vamos a despejar de esta ecuación una nueva velocidad, ya sabiendo que este Z2 es dato y el L es dato. ¿Sí? Bien, vamos entonces a abrir nuestra planilla Excel en este problema tipo 2. Borrar contenido. Este es el contenido que teníamos hace un rato. ¿Cierto? Y voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir mi pantalla actual donde estoy trabajando con Wolfram y esta página que calcula el f. El H de la bomba dijimos que se calcula como un eta, que es la eficiencia, ¿cierto? Por un gamma. Que no tengo aquí anotado, pero el gamma del agua es conocido. Y les digo inmediatamente cuánto vale el gamma del agua. Es 62,4. El H de la bomba entonces va a ser la potencia de la bomba, perdón, la eficiencia por la potencia de la bomba que yo la calcule en libras fuerza por pie partido en segundo, haciendo un cambio de unidades. Y el H va a ser esta potencia. El trabajo por la eficiencia, la potencia por la eficiencia, dividido en gamma, que es 62,4. Y el Q, que el Q es dato del enunciado, que es 0.446. ¿Sí? Y con eso tenemos que el H de la bomba es pie. Cuando escribí la ecuación en el iPad, cometí un error que voy a corregir inmediatamente. Tengo que el W de la bomba es igual a un gamma por Q por el H de la bomba. Y cuando nosotros tenemos una eficiencia en la potencia de la bomba, esa eficiencia va multiplicada acá. ¿Sí? Porque esa es la potencia que realmente se le entrega a la bomba. ¿Ya? Bien. Y con esa ecuación, despejando esa ecuación, nosotros podemos calcular el H de la bomba, que es 24. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a escribir. Vamos a escribir la ecuación que yo voy a anotar en el Wolfram, que va a ser el H de la bomba, 24, es igual a... Voy a tener que hacer el cálculo de la velocidad en función del diámetro. Recuerden que la velocidad es 4 por Q, donde Q es, dato del enunciado, 4,46, 4Q partido en pi por P al cuadrado. ¿Sí? Bien. Y esto... Y esta velocidad va a estar al cuadrado, y va a estar dividida en 2 por G, que es 32,174. ¿Cierto? Y esto va a estar multiplicado por 1 más el F por el diámetro, que es mi... No, por L partido en D, por la longitud. Y ahí nuevamente cometí un error en lo que les escribí en el iPad. Por favor, noten que es L sobre D, no de partido en L, es L sobre D. Entonces, la longitud L total de esta tubería es 200 pies, y el diámetro es desconocido, ¿cierto? Y a esto se le va a sumar Z2, que es un dato del enunciado, y que es 12 pies. Y con eso debiéramos obtener un valor de D en... en pie. ¿Sí? Entonces, ¿para qué necesitamos esta tabla? Que estoy aquí mostrándoles en el Excel, para poder calcular el F. Vamos a darnos un diámetro de 0,3. Ya, el área es pi por D al cuadrado partido en 4. La velocidad va a ser el Q, ¿cierto? Dividido en la velocidad... Perdón, partido en el área. Ya, el Reynolds es Rho por B por D partido en Mu. Rho, 1,94. Recuerden que cuando estamos trabajando en el sistema inglés, y hacemos el cálculo del número de Reynolds, el Reynolds tiene que estar la masa en Slacks. En Slacks, ¿ya? 1,94 Rho por B, la velocidad que calculamos recién, por el diámetro, el diámetro que nos dimos, partido en Mu, que es 1,8. Por 10 elevado a menos 5. ¿Ya? Y con eso tenemos un Reynolds que voy a anotar así. Y el Epsilon tenemos que del enunciado es... Cero, ahí está. Cero coma cero 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 quince. Cero punto cero cero quince. Dividido en el diámetro que me acabo de dar. Y con eso voy aquí a esta tabla que calcula el número de... El número, el coeficiente de Moody. O sea, perdón. El coeficiente de fricción. Como si estuviéramos trabajando en el diagrama de Moody. Doscientos cuatro cero once. Y la rugosidad relativa cero punto cero 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 cico. Y con eso obtenemos un F igual a cero punto cero uno ocho... Ocho ocho, básicamente. ¿Cierto? Y esto... Voy a ahorrar ese contenido. Ya. Y con ese número F, voy a calcular en Wolfram, con esta ecuación que anoté acá. El valor de D. Voy a copiar esta ecuación. Y le voy a decir F es igual a cero punto cero ciento ochenta y ocho. Y puedo observar si efectivamente es lo que yo quiero calcular. Esto es cuatro por Q partido en PID. Y esto es la velocidad al cuadrado partido en 2G. Factor de uno más F por L partido en D más doce. Efectivamente es la ecuación que yo quiero calcular. Y me dice que el diámetro tiene una solución real y cuatro soluciones imaginarias. Voy a tomar esta solución real que es cero veintisiete ochenta y ocho. Cero dos setenta y nueve voy a escribir. Cero coma dos setenta y nueve. Y voy a calcular nuevamente el número de Reynolds para poder calcular el coeficiente F. El Reynolds es dos diecinueve. Tres sesenta y seis. La rugosidad relativa es la misma pero termina en cuatro. Y calculo. Y la rugosidad relativa. O sea el coeficiente de fricción es muy similar al anterior pero ahora termina en siete. Ya entonces vamos a entregarle a este. El cero punto ciento ochenta y ocho siete. Y vamos a obtener un nuevo valor para el diámetro. Y el diámetro nos da cero punto dos setenta y nueve. Que es exactamente el mismo valor que teníamos calculado hace un rato. Y por lo tanto ese es el diámetro de la tubería. Si se les ocurre alguna otra forma de iterar, feliz, quede atenta a sus comentarios. Porque de todas formas como tenemos que despejar una ecuación a la quinta. Es bastante complejo y justamente por eso es que nos damos estas iteraciones. Bien, espero que se haya entendido ahora sí el cómo resolver este problema y que efectivamente el diámetro se puede calcular. Nada, nos vemos.